Hola, ¿qué tal? Hola, soy André Guzmán, el profesor del curso Java EE y Frameworks. En este video vamos a ver el tema de los EJB, de los Enterprise Java Beans, pero particularmente de los EJB con estado, es decir, son BIN de sesión, objetos empresariales, que mantienen el estado y una conversación única y directa con el cliente, a diferencia de los BIN de que son sin estado. Cuando son sin estado, no mantienen una conversación con el cliente en forma directa, de uno a uno, por cliente. Si no hay que los BIN de sin estado, el contenedor del servidor de aplicaciones, en nuestro caso Glassfish, va a mantener un pool de varios o de alguna instancia EJB de sin estado. Y eso se va a distribuir a los distintos clientes, por lo tanto, no garantiza que mantenga el estado únicamente con un solo cliente, sino va a estar compartida con varios clientes que acceden a ese mismo objeto. cuando son sin estado, son muy usados, es decir, es lo más típico, que se utilice para acceder a los datos. Ejemplo, en los DAO, o en las clases Service. Un DAO, como ya vimos, es un objeto de acceso a datos, que interactúa con la persistencia. Por ejemplo, un DAO usa una sesión de Internet para poder consultar y trabajar con información de una base de datos. Pero lo importante ahora es centrarnos en los BIN de sesión con estado, es decir, que mantiene una comunicación directa con el cliente. Por lo tanto, el cliente puede mantener el estado de su objeto para sí mismo, sin que sea compartido ni que tenga conflictos con otros clientes. Esto no quiere decir que el objeto se vaya a almacenar en una sesión. No. Se obtiene el objeto en un request, esa instancia con estado sería único para ese request. Por lo tanto, ese request podría invocar esos métodos, guardar valores, usar esos valores, crear relaciones y después cuando se finaliza el request y se inicia otro request, vuelve a pedir una nueva instancia. Una nueva instancia del EJB con estado. Para que sea persistente, por ejemplo, un login de usuario o, por ejemplo, un carro compra, que es el ejemplo que vamos a hacer ahora. Para que el carro compra mantenga su estado entre los requests, entre las peticiones, hay que guardar el objeto, es decir, el bin, el EJB, dentro de una sesión web, una HTTP session de Java. Bueno, veamos el ejemplo. Vamos a comenzar con descargar el ejemplo que está en el portal del curso. Se descarga en cualquier directorio, está lo mismo, y se descomprime. Extraer aquí. Entonces acá está descomprimido. En mi caso, en la carpeta SAN. Entonces nos vamos a ir a NetBeans. Vamos a abrir proyecto. Vamos a abrir GlassFitch, EJB eCommerce. Y le vamos a marcar acá. Acá le vamos a marcar que abra con los dos proyectos requeridos, es decir, con el EJB, el módulo EJB y el módulo WAR. Ok. Y aparece, ¿verdad? Entonces aparece el proyecto, el WAR, perdón, el EAR, que es el proyecto principal, que contiene un módulo EJB y un módulo WEF, que es más o menos lo que hemos estado trabajando en ejemplos anteriores. Ahora acá, lo que tenemos, en este ejemplo particular, es el carro de compra, en el EJB. Es el mismo ejemplo que hicimos con Spring, con Spring Framework, en el módulo anterior. De hecho son las mismas clases, pero obviamente están adaptadas para que trabajen en un contexto empresarial, en un contexto empresarial con el estándar de SAN, es decir, con EJB. Entonces acá tenemos un carro, la clase carro, ¿no es cierto?, que va a ser conectado, por lo tanto va a ser un Stateful, para que mantenga una relación conversacional y directa con el cliente. Un cliente, ya sea un navegador. Y el cuerpo de la clase de la implementación, está basada en la interfaz carro, que va a ser una interfaz local, también puede ser remota, pero por ejemplo local, con los métodos de negocio. Agregar, asignar la cantidad, obtener, saber si está vacío, el total, remover un producto, remover varios, actualizar la cantidad, obtener los ítems. Nada nuevo, salvo que ahora se anota con local, para decir que es un EJB local, que está aplicado dentro del mismo servidor y del mismo contexto, del ER, en este caso. Y bueno, Stateful, conectado, lo mismo. Acá están todos los métodos implementados, y acá tenemos la implementación a cada uno de los métodos. De todas formas, pueden ver el código que está para descargar en el módulo 8, el curso. El ítem, ¿no es cierto? Acá, bueno, el carro implementa... Bueno, el carro implementa... El ítem carro implementa serializable, serializable. Y también lo va a implementar el carro. Entonces el carro va a implementar la interfaz de carro y también la interfaz serializable. ¿Por qué serializable? Para que se pueda almacenar en una sección HTTP. Todo objeto en Java se recomienda que estén guardados... Es decir, todo objeto en Java que se guardan en una sección, se recomienda que sean serializables, para que después se pueda recuperar el estado entre las peticiones, entre los repuestos. ¿Se fijan? Entonces el cambio que hicimos... Con respecto al carro, simplemente anotar las clases correspondientes. Stateful y local. Respecto al dado, bueno, que tenemos producto dado, que es sin estado. Porque solamente ejecuta operaciones en la persistencia. Y entregan resultados. No hay atributo que maneje ese estado. El único atributo es el entity manager que maneja una sesión para conectarse a JPA. Pero eso es un factory, es un manager, que va a retornar, ¿no es cierto?, internamente una sesión específica, una sesión de Ivernet específica por cliente. Lo otro que hay que tener en cuenta y ver cómo se implementa el llamado en la capa web. Es decir, en este caso, en el CERLE. Acá tenemos el detalle, eliminar, from, guardar, listado, que son del ejemplo anterior. ¿Cierto? Que interactúa con el dado. El dado, a su vez, habíamos visto que se inyecta. Esto se inyecta en el listado de controles. Por lo tanto, es un atributo. Es único. ¿Cierto? Para el CERLE. Y a través del CERLE. Obtiene... El... El... El EJB. Que se inyecta en una sola vez. Y después es compartido para todos los clientes. Cada cliente interactúa con un método del dado. Ejecuta una consulta. Pero que sí. Esa consulta, internamente. O esa operación del EJB, internamente, va a estar dentro del JPA. Y JPA dentro de Ivernet. Ivernet va a manejar una sesión. Sesión de Ivernet. Esa sesión, se entrega una por cliente. Es atómica. Para que maneje... Las transacciones... En forma unitaria... Atómica... Para cada... Operación. Para cada operación. Bien. Entonces, veamos el... El carro controller. Entonces, acá tenemos el carro controller. Es un servlet. Es común y corriente. Que obtenemos a través de una clase. UtilSession. Creada... Por nosotros. ¿No es cierto? Por mi. Con el método GetSessionCarro. Y le pasamos el request. ¿Por qué el request? Porque a través del request. Obtenemos la sesión HTTP. Para poder almacenar. El objeto carro. En la sesión. Web. Para que sea. Persistente. Entre peticiones. Y de esa forma. Podamos agregar. Productos al carro. Y que al final. En toda la navegación del portal. Siempre se mantenga. Los elementos. O los ítems. Que vamos a comprar. Asignamos. El carro. ¿No es cierto? Al. Al atributo. Asignamos. Un título. Al atributo. Para poder. Pasárselo. Para poder. Pasárselo. La vista. Finalmente. Redirigimos. O cargamos. La vista. Ver. Del carro. Para ver el carro. Con su elemento. Veamos. En que consiste. La clase. Util. Sesión. ¿No es cierto? Una clase. Con un método. Estático. Que simplemente. Obtiene. El carro. Y lo guarda. En la sesión. ¿No es cierto? Entonces. Primero. Pregunta. Si. El carro. Existe. En la sesión. ¿No es cierto? Bueno. En realidad. Primero. Creamos. El objeto. Sesión. A través del request. Y a este. Sesión. Le pasamos. True. Eso quiere decir. Que. Si existe. Una sesión. Dentro. Dentro. De la. De la sesión. Con el cliente. En el navegador. Va a retornar. La sesión. Que ya existe. Si no existe. Ninguna. Crea. Una. Y retorna. Una nueva sesión. Por lo tanto. La primera vez. ¿No es cierto? Que. El cliente. Se conecte. Al portal. Va a crear. Una nueva sesión. Y después. Entre las distintas páginas. Como ya existe. Va a retornar. La que ya se creó. La primera vez. Declaramos. El carro. ¿No es cierto? El carro. Hay dos posibilidades. Una. Lo obtenemos. De la sesión. De la sesión. O bien. La primera vez. Se obtiene. Desde. El. Contexto. Del servidor de aplicaciones. Por lo tanto. Si es nula. Nunca se guardó. Nunca se creó. Por lo tanto. Vamos a buscar. El carro de compra. A GlassFitch. Al servidor de aplicaciones. Con el. Inicial. Context. Que es de la interfaz. Context. Del API. EJB. Java. Naming. Es el package. Lo vamos a buscar. Look up. Buscar y traer. ¿No es cierto? Acá le entregamos. El. El. JNDI. O Java. Naming. El director. Interfaz. En otras palabras. Es el nombre. Que tienen los EJB. Dentro del. Directorio. O repositorio. O contenedor. Del servidor de aplicaciones. El nombre. Es el. Este compuesto. Bueno. Esto es genérico. Java. Dos puntos. Después viene. Slash. El nombre. Del. Air. En que está. El. 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 ser coherente siempre, ya sea para obtener como para guardar, manejamos errores y en caso de que exista no se va a buscar, simplemente se obtiene de la sesión HTTP web, entonces sería session get atribut carro y que retorna un objeto del tipo y carro de la interfaz local y se lo asignamos y lo retornamos, entonces la primera vez se obtiene del servidor de aplicaciones y posteriormente se recupera desde el carro de compra de la sesión HTTP y eso es lo que hace, entonces obviamente la primera vez se va a obtener del servidor de aplicaciones, se guarda en la sesión y posteriormente va a obtener en forma directa de la sesión, veamos el segundo método, perdón, la segunda operación, en este caso el controlador agregar al carro, vamos a requerir, bueno, un EJB, un DAO para poder ir a buscar el producto a la base de datos y guardarlo, no sé, todo, al carro, entonces obtenemos el carro, el carro de compra, obviamente lo va a obtener de la sesión, del HTTP session, capturamos el ID del producto que vamos a guardar, tenemos el DAO, que el DAO es otro EJB, pero este es sin estado, mientras que el carro es con estado, agregamos un nuevo ítem, bueno, perdón, vamos a buscar el producto a la base de datos con el DAO, lo obtenemos, creamos el ítem, le pasamos el producto, le pasamos la cantidad y le agregamos el carro, y le pasamos nuevamente el carro a la vista, para que muestre la información, por qué uno, por qué el carro se obtiene a través del inicial contexto, y por qué el DAO es JB, como atributo, con la anotación EJB, simplemente porque el carro de compra no puede ser un atributo de un celder, porque recordemos que el celder es una sola instancia para todos los clientes, el único método que es el login o the post, que se centralizan en process request, este método es por cliente, por petición, por request, es único, es un hilo, es decir, mantiene un hilo paralelo por cliente, si el carro fueran atributos, sería el mismo carro de compra para todo lo que se conectan al servidor, para todo el cliente, y sería un caos, todos tendrían una mezcla de producto que compra uno o el otro, y sería la sumatoria, al final no sería conversacional, no sería único por cliente, de esa forma, por eso se obtiene en el process request, el método que es un hilo por cliente, entonces acá se va a buscar el objeto EJB conectado para un cliente en particular, mientras que el producto dado es un solo atributo para todos los clientes, total, internamente, el EJB va a manejar una sesión de internet particular para cada uno, eso lo maneja de forma interna, ya que los métodos son por operaciones, acá no hay ningún estado, veamos la vista, veamos la vista, entonces nos vamos a ir a web page, y bueno, veamos que aparece carro y producto, bueno, es lo que teníamos antes, lo que cambia el listado, le agregamos un ver carrito, un link, para ver los productos que se están agregando, y también agregamos un agregar al carro, un link, y acá apunta hacia la URL que corresponde al controlador agregar, fijan, agregar carro, el controlador está mapeado a esa URL, a través de anotaciones, por supuesto, y ver el carro, usamos JCTL, entonces si es mayor a 0, entonces mostramos la tabla con los ítems, producto, cantidad, precio, acá tenemos un input, simplemente para mostrar la cantidad, el precio, el importe, y abajo el total, si no hay producto, va a mostrar que no hay ítem en el carro, y un clic, un enlace a continuar comprando, y básicamente es eso, es bastante simple, no hay mucha complejidad, lo más importante es tener claro el concepto, con estado, mantiene una relación directa con un cliente específico, es decir, una conversación, sin estado, en el caso de los DAO, se puede compartir con todos los clientes, lo que cambia es que cada cliente invoca un método remoto, una operación del DAO, dentro de esa operación va a trabajar con Ivernet, Ivernet se encarga de entregar una sesión a cada uno de ellos, una sesión de Ivernet, por lo tanto, va a poder manejar su propia transacción cada cliente, que se conecta, y por supuesto, todo esto unido a un pool de conexiones, que lo maneja el server de aplicaciones, en forma automática, ejecutemos el proyecto, entonces, marcamos el EAR, Classfit, JB e-commerce, arrancamos con RAN, y comenzamos, acá va a comenzar el Classfit, el servidor, se inicializa y se abre el servicio de la base de datos, en otro caso, Apache Derby, que es la base de datos de Java, y comienza acá a iniciar Glassfit, y esto va a tomar un poco de tiempo, no mucho, pero toma su resto. Entonces, la clase Util Session, bueno, para mientras, es bastante importante, porque es la que se encarga de obtener el carro a compra, ya sea de la sesión, o ya sea a través de, del servidor de aplicaciones, esta es la forma convencional, y forma de código, en que se obtiene un, un EJB del servidor, ahí arrancó, ¿no es cierto? Mientras que con, con la anotación, es la forma, más, más moderna, más actual, que a través del arroa, ya, pero el caso es que se utiliza, hay casos que no, en el caso, como explicaba anteriormente, del carro a compra, no puede ser por anotaciones, porque anotaciones, es por atributo, no puede ser por, un atributo, bueno, pues, tiene que ser por, dentro del método, eh, processRequest, o doGuest, o doPost, ¿no es cierto?, ya que es por petición, por request, que es lo importante. Veamos el ejemplo, ¿no es cierto?, entonces acá, del ejemplo anterior que teníamos antes, acá agregamos el carrito, y agregar, hacemos clic en ver carrito, no hay ítem en el carro, continúa comprando, detalle, bueno, en realidad faltó, faltó poner acá un, ¿no es cierto?, agregar al carro, pero bueno, ahí está, un clic, y aparece Panasonic, pantalla LCD, cantidad 1, continúa comprando, y vamos a hacer un, un nuevo clic, y aparecen 2, cantidad 2, del mismo producto, ve el carrito, mantiene, la, la, la sesión HTTP, ahora, agregamos una cómoda, aparece la cómoda, continúa comprando, vamos a agregar un notebook, un Sony, y aparece el notebook, continúa comprando, ver carrito, la misma información, vamos a agregar otro Sony, dos cantidades, y así, mantiene el estado conversacional con el cliente, ¿qué pasa si nos vamos a otro cliente?, ya que, obviamente, obviamente, Firefox es un cliente, mantiene una sesión específica, Internet Explorer va a ser otro cliente, por lo tanto, va a ser otra sesión, y acá vamos a ver, ¿no es cierto?, como cada navegador o cliente, mantiene su propia información, ver carrito, va a estar vacío, no hay, y si nos vamos acá, ver carrito, está el carrito, entonces, no se interrumpe, continuo comprando, agregar, 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 dos, agregar, ¿verdad?, el Mica, listo, ahí tenemos, dos Panasonic, un Hewlett Packard y un Mica, y acá tenemos otros cosas, dos Panasonic, un Mica y dos Sony, vejen, los totales son distintos, parecidos, porque coinciden, pero distintos, acá podríamos agregar otro, un Sony, nueve, pero acá sigue siendo el mismo, entonces, es muy importante saber cuándo usar concesión, perdón, con estado o sin estado, acá vamos a simular, esto obviamente no se tiene que hacer, y no se debe, pero acá lo vamos a hacer solamente para el ejemplo, le vamos a poner al carro, en vez de que sea con estado, le vamos a poner sin estado, y vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede, acá vamos a cerrar, y vamos a cerrar acá el navegador, al guardar, automáticamente GlassFitch vuelve a hacer el deploy en el servidor de aplicación, en forma automática, entonces acá nos vamos a ir al, listo, entonces ve el carro, está vacío, vamos a agregar, vamos a agregar otro, acá hay dos, vamos a agregar, parece que funciona, ¿no es cierto?, vamos a agregar, y tenemos el carrito, dos Panasonic, un Hewlett Packard, una bicicleta, y un iPod, total, dos millones, 159, vámonos, con otro cliente, vámonos al, a Internet Explorer, y tenemos que el carrito es el mismo, por lo tanto, acá damos cuenta que hay un problema, que mantiene lo mismo en cliente, por lo tanto, se interfieren, chocan, hay un problema de, ¿no es cierto?, de, de comunicación con un cliente en particular, no hay una conversación directa con el cliente, fíjense, es compartida por dos clientes, entonces sería un caos, uno compra, entonces lo que compra, la persona que está conectado con Internet Explorer, ¿no es cierto?, vamos a agregar todos los productos acá, el carro, ¿no es cierto?, no, Bianchi, es un desorden completo, Mika, el Hewlett Packard, se fijan, 2, 2, 3, 2, 1, 1, si nos vamos acá, y actualizamos acá, vamos a tener lo mismo que el otro, al final, la compra, no es por cliente, sino, es, un desorden, es un, queda todo ambigua, y la idea es que siempre se mantenga la comunicación conectado para que sea único por cliente, por que sea conversacional. Bueno, espero que este ejemplo haya sido de utilidad y hayan podido ver mucho más claro, ¿no es cierto?, el ejemplo, ¿no es cierto?, entre un EJB con estado y sin estado, cuando usar uno y cuando usar otro. Bueno, espero que haya sido un ejemplo de utilidad con este ejemplo, cualquier hueque que tengan, lo revisamos en los foros.